¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que recobre la vista. Creo que es esa pregunta que el Señor nos hace muchas veces, pero no nos damos cuenta. ¿Qué quieres que haga por ti? Y alguno diría, Señor, la salud, dame salud, Señor, que mis hijos aprueben, Señor, que mi familia vaya bien, y sin embargo este ciego que tendría muchísimas necesidades también, materiales muy importantes, dice, Señor, que vuelva a ver. La ceguera es una enfermedad biológica, claro, por supuesto, pero también hay una ceguera espiritual que nos damos cuenta que no vemos con claridad el valor de las cosas, que no vemos con claridad el significado de los hechos, que no vemos con claridad cómo es el corazón de otros. Y qué petición tan bonita cuando el Señor nos pregunta una vez, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor que vea, que vuelva a ver, que recobre la vista, porque sí, cuando uno es niño, pues ve las cosas buenas, evita las malas, casi que se nos da cuenta, o por lo menos no le da tanta importancia, y ese volver a ser niños, ese volver a mirar con la mirada de un niño, que no significa ser infantilón, que no significa ser ingenuo ni tonto. Hay niños muy inteligentes y que saben ver muy bien las cosas, pero saben dar importancia a lo importante y poca importancia a lo poco importante. Ese cambio de mirada, ese cambio de perspectiva, ese poder ver, con los ojos de Cristo, con los ojos de María, con los ojos de los santos, con los ojos de la fe, con los ojos del amor de Dios, nos podría cambiar completamente la vida. ¿Te has dado cuenta que necesitamos una visión distinta de las cosas? ¿Te has dado cuenta que necesitamos una visión distinta de las personas? ¿Que en una sociedad en la que tú sientes la televisión, todo son tragedias, guerras, corrupciones, peleas políticas, choques entre los clubes deportivos, competitividad? Señor, yo quiero ver otras cosas. Yo de tanto ver cosas malas, se me está oscureciendo el corazón. Yo necesito ver de un modo distinto, que vuelva a ver como cuando era niño, que vuelva a ver como cuando la maldad todavía era para mí algo desconocido, aunque estuviera cerca de mí, pero no la conocía. Señor, que recobre la vista, que tenga esa mirada distinta, esa mirada sobrenatural. Y entonces, efectivamente, en el momento en que tú seas capaz de darte cuenta que la vida se puede interpretar, decía Jacques Philippe, de un modo muy bonito, este autor francés, yo no soy dueño de elegir lo que me va a pasar. Si soy dueño de elegir, ¿qué valor, qué significado le doy a lo que me pase? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cómo voy a ofrecerlo? ¿Cómo voy a responder? Es que es lo que define una persona. Pero para eso, tener limpia la mirada. Para eso, pues, ver con las gafas de la fe, por llamarlo, poner una comparación, todas las cosas que suceden dentro de mí y fuera de mí. Y por eso, si alguna vez el Señor te dice qué quieres que haga por ti, desde luego yo te aconsejo. Dile, Señor, que recobre la vista. Señor, que pueda ver. Señor, que mi mirada no vuelva a ser turbia, que no sea interesada, que no sea egoísta, que no filtre todo mi afán de protagonismo. Que vuelva a ver con tu mirada, con la mirada de un niño.